Hola a todos y bienvenidos un día más a recetas gratis. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo preparar un refrescante salmorejo cordobés típico del sur de España. Los ingredientes que necesitamos para dos personas son estos 100 gramos de pan duro, 4 tomates, un ajo, 100 gramos de aceite de oliva, un poco de sal y para decorar un huevo duro y taquitos de jamón serrano. Para empezar a preparar el salmorejo cordobés lo primero que haremos es quitarles el pedúnculo a los tomates y hacerles una cruz en la parte de abajo para poder quitarles bien la piel después de escaldarlos. El hecho de escaldar los tomates nos evita tener que triturarlos con la piel y luego tener que colarlos poco a poco. De esta manera ahorramos tiempo y los trituramos directamente sin colarlos. Luego cogemos una olla, le ponemos agua, la tapamos con una tapadera y esperamos a que hierva. Una vez el agua esté hirviendo metemos los tomates con cuidado de no quemarnos y esperamos unos 30 segundos hasta que la piel se les abra un poco. Eso significará que ya se pueden pelar bien. Entonces los ponemos en un bol con agua muy fría a ser posible con hielo para que no se sigan cocinando. Y después les quitamos la piel con ayuda de una puntilla, los cortamos en gajos y les quitamos lo que ha quedado del pedúnculo. A continuación los trituramos con la batidora eléctrica y los echamos por encima del pan duro para que este se reblandezca y absorba mejor el sabor de los tomates. Tenemos que dejar el pan así unos 15 minutos. Mientras tanto pelamos el ajo, lo cortamos por la mitad y le quitamos el germen para que después no nos repita. Ahora ya solo tenemos que introducir el pan empapado con los tomates, el ajo, el aceite y un poco de sal en el vaso de la batidora y triturarlo todo junto hasta que nos quede bien licuado. Y listo, ya podremos refrescarnos con este facilísimo salmorejo cordobés en los días más calurosos. Sobre todo metedlo en la nevera para que esté bien frío a la hora de servirlo. Y para decorarlo es típico utilizar unos taquitos de jamón serrano y un huevo duro a gajos o picadito por encima. Recordad que podéis darle a like, compartir y comentar. ¡Hasta la próxima!